Estuve leyendo a Gabriel Rolón, muy buen psicólogo, también comunicador social argentino y él cree como muchos de los psicoanalistas más tradicionales que de 0 a 5 años se forma toda la personalidad que el cariño que le das ahí, que la contención, que todo lo que le puedas dar al niño en ese momento le va a servir para toda su vida o lo va a complicar para toda su vida así que creo que en ese sentido por lo que veo fui muy querido porque también trato de aplicar eso mismo a mis hijos es una tarea muy fuerte ser padre, es un referente demasiado trascendente para un niño o una niña entonces hoy lo entiendo más porque también ya soy más maduro quizás cuando tuve mis primeros hijos tenía yo 23, 24 años y todavía tenía demasiadas cosas en la vida por hacer y me costaba tener tiempo para ellos esta experiencia con los más chicos tiene como parte positiva a pesar de que tengo menos energía, que tengo más tiempo para pensar un poco en cómo manejarme con ellos aprendí más de la vida también, así que no me quejo, ambas experiencias fueron buenas pero ser padre vaya si es una responsabilidad y recuerdo justamente trayendo esto a colación una pregunta que te hice en aquellas épocas de Aspen si ayudaste en algún momento a Male cuando estaba dando de mamar de noche, se despertaban de madrugada ¿cómo era eso con los chicos? me da miedo esta entrevista porque va a quedar para siempre en Youtube y después van a, mis hijos van a sangrar y me van a revisar pero tengo que ser sincero, no puedo mentirte con Jade, que hoy tiene un poco más de 30 años y con Dylan, que hoy tiene 4 años hice todo el recorrido cambio, baño de noche fiebre, termómetro, supositorio todas esas cosas difíciles eso hice con ellos completito con los que venían después ya no tanto Johnson's sabe que la piel del bebé es delicada y necesita cuidados especiales porque pierde hidratación hasta dos veces más rápido que la piel de un adulto el baño líquido Johnson's tiene el pH ideal para la piel de tu bebé preservando su hidratación natural Johnson's, mucho más para tu bebé si tuvieras que auto evaluarte, decir ¿cómo soy como papá hoy en medio de tantas responsabilidades y compromisos muy fuertes verdad? porque sos, a ver, papá de una ciudad sí, tengo muchos hijos ahora tengo 517 mil hijos ahora que además me retan mucho todo el día no, yo siempre se paré mirá que el trabajo en los medios también es muy absorbente y yo, si hay algo que recuerdo cuando mis hijos mayores eran chicos es un poco estar ausente a veces en momentos muy importantes Navidad a veces, hay que estar laburando pero, ahora, me hago de los tiempos de los que no puedo disponer a veces me fabrico esos tiempos y también ya puedo imponer en una agenda algunas cosas básicas ¿cómo, cómo te... a ver, sos ese papá que se tira al piso ¿que vienen los niños arriba o más, tipo como decías, mi papá fue más autoritario, más conservador? yo creo que cada generación reacciona por una cuestión de hacer lo contrario a lo que hizo su generación previa entonces yo soy muy efusivo con mis hijos cosa que siempre le reclaman a mis viejos imagínate vos que con los más grandes dormía en la misma cama hasta los 10 años de ellos se turnaban quien iba a dormir con su papá pues yo me separaba muy joven y ellos eran muy chiquitos yo estaba separado entonces venían a pasar el fin de semana y a veces hacíamos un campamento y dormíamos juntos típica cuestión y con Diana y Michelle por lo menos una hora, hora y media de revolotear por ahí por la cama, por la sala, jugar mucho juego físico porque son varones pero a mí me hace más bien que a ellos o sea, para mí ese ejercicio es más desestresante que cualquier curso de meditación trascendental o de yoga que pueda hacer con toda mi admiración a la gente que hace eso ellos son en ese sentido mi cabla tierra me bajan toda la energía para algo alegre, positivo siempre se divierten conmigo el amor que da una criatura es tan grande que es imposible de medirlo entonces uno se nutre de eso se va a dormir feliz de la vida y el día siguiente la burás y otra cosa que quiero destacar es que para mí el sol así aparece en mi vida cuando voy a saludar a ellos tempranito porque siempre el niño se despierta con una sonrisa o con alguna novedad entonces es una bendición realmente tengo que reconocer que ser padre es una bendición y si no lo aprovechamos ahora después será tarde Encontranos en bebeabordo.com.py y en facebook, instagram y youtube como bebeabordopay Johnson's mucho más para tu bebé presentó Bebé a Bordo